Fíjense que la industria maquiladora y manufacturera de exportación es uno de los sectores que se ha reactivado de manera muy importante en medio de esta crisis del COVID-19 que no cede, en medio de esta tercera ola que estamos viviendo. Pero, afortunadamente, esta actividad se está repuntando. México captó 4 mil 800 millones de dólares en activos fijos de empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, esto al cierre del primer trimestre del año. Bueno, el promedio antes de la pandemia era de 8 mil millones, o sea que van como a la mitad, pero ascendiendo, eso es lo relevante. Y podrían ir mejor si se agilizaran los trámites. Vamos a platicar del tema con Luis Hernández, él es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mario. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este programa. ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu sector? A diferencia de otras actividades, por los datos, a juzgar por los datos que se están haciendo públicos, pues van bien, ¿no? Mira, sí, vamos bien. Si operamos a abrir del año pasado, a abrir de este año, tenemos una creación de 175 mil empleos adicionales. En el sector, sí, de 2 millones 900 que éramos el año pasado, ahorita llegamos a 3 millones 150. Entonces, eso es una muy buena señal de recuperación. Se han creado en un año 80 empresas de manufactura adicionales. Y nos movimos en un métrico que a nosotros nos gusta mucho porque incluye lo que son salarios e impuestos. Entonces, previo a abril en 2020, estamos pagando cerca de 95 millones de dólares diarios en salarios, que son como 40 millones diarios en impuestos, nóminas y seguro social. Ahorita estamos ya en 107 millones diarios, ¿sí? Que se está yendo como 47 millones de impuestos diarios que se dejan en México por este sector. Entonces, y eso nada más es puro empleo. Entonces, nosotros nos vemos bien que la proyección para el cierre del año se va casi al doble. Casi que se creen 300 mil empleos en este sector nada más de 6 mil empresas en México. Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Luis, ¿qué proyectos de manufactura están arrancando en nuestro país a partir de estas nuevas inversiones que nos comentas? Mira, son variados. Los tres principales que tenemos está la parte electrónica, médica y automotriz. Independientemente de que la automotriz tiene sus temas, ya hemos estado escuchando un poquito mensajes encontrados en las secretarías, de algunas secretarías aquí en el país. Ellos son los principales, ¿por qué? Por la reubicación, vamos a decir, de lo que superaba en Asia, que se opera en México, ¿no? Lo que tenemos también que ver aquí, Rogelio, es que la parte del TEMEC, ¿sí? Si queremos hablar de manufactura, la gran parte de la manufactura que se hace en la región TEMEC es en México, ¿no? Entonces, esos son los tres sectores que más impulso tiene y que más vamos a ver crecer este año. El tractor o la atracción que significa el Tratado de Libre Comercio, las cadenas productivas, todo lo que se deriva de las exportaciones y el comercio exterior con nuestros vecinos, ¿es lo que está de alguna manera catapultando esta reactivación? Sí, mira, partimos de una base. Ahorita hay una recuperación franca para todas las economías. Sin embargo, una de las economías que más entregó estímulos fue Estados Unidos. Entonces, ellos no pueden recuperar el estímulo a través de servicios. ¿Por qué? Porque se les va a generar una inflación interna, todo lo van a tener que vender ahí. Entonces, tienen que hacerlo de una manera externa. Entonces, por eso el TEMEC es el principal aleado para ellos, para reactivar esa parte de estímulos. Otro tema que tenemos que ver es que en Estados Unidos, el 11% del PIB lo genera este sector de manufactura. En Canadá hay 10, pero en México es el 17% del PIB. Entonces, si tú pones eso en la ecuación, o sea, naturalmente un sector tan pequeño que te genera arriba del 10% del PIB es muy controlable y a la vez es uno de los más productivos que puedes generar y apoyar. Y estas nuevas maquilas, estas nuevas plantas, ¿en qué estados se están localizando? Normalmente tenemos la idea de que es en la región norte, pero no sé si estén ya penetrando en algunas otras entidades. Mira, estamos hablando de todo el país. Estamos hablando de Querétaro, Zacatecas, el norte, también una parte nueva por acá por Sonora, el sur de Sonora. Ahorita lo que nosotros vemos es todo el país el que está recibiendo esa atracción, lo cual es bueno, ¿no? Porque tener las vocaciones y una vocación que es relativamente sencilla la puedes generar a través de varios estados. Luis, hasta ahora no ha salido ninguna disposición, ninguna ley o cambio en la reglamentación que afecte el buen desempeño de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Mira, ahorita no. Los cambios que se hicieron en lo que es la materia de outsource y todo eso, si nos viene, vamos a decir, va a depender un poco. ¿Por qué? Porque ya vienes corriendo, vienes queriendo que recupera una pandemia. Tienes que cumplir con eso. Vamos a decir, es como cuando vas manejando y golpeas, ¿no? Quienes que se pierde el acelerador. Eso es uno de ellos. Y los otros son los mensajes encontrados, ¿no? Que vemos que Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, está apoyando mucho lo que es la inversión y mucho el PEMEC. Pero después escuchamos por ahí que la automotriz se le van a poner más impuestos, ¿no? Entonces, creo que los impuestos no pueden ser aislados. Al final del día, el PEMEC, lo que yo veo es, ya no nos ve como una empresa extranjera. El PEMEC nos ve como un solo bloque que compite contra el mundo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que emigrar un poquito a ver que el PEMEC nos va a dar una… nos va a catapultar diferente. Pero, por ejemplo, estos cambios que están insistiendo y machacando con cerrarle el paso a nuevos proveedores, competidores de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no encarecen los servicios de la electricidad que son fundamentales para la industria maquiladora de exportación? Estos cambios que se están dando en las aduanas, esta discusión con Estados Unidos sobre cómo se está calculando la regla de origen para la industria automotriz, ¿no les afecta? Mira, si no, sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque lo que haces es decir en inversión a ver qué va a pasar, ¿sí? Muy sencillo, lo que vemos en Estados Unidos, específicamente Estados Unidos en el PEMEC, el programa del señor Biden trae moverse a carros eléctricos durante su periodo, ¿no? Todos los patrilleros de Estados Unidos quieren que estén con carros eléctricos. Nosotros, que tenemos gran parte de la automotriz de ellos, no podemos cerrar ojos a eso, ¿no? Entonces, cuando ellos escuchan que no se van a dejar entrar energías, renovables, etcétera, pues lo que hace es genera duda, genera que el inversionista, vamos a decir, pues mantenga su dinero, ¿no? Creo que antes salió una carta de senadores hacia Estados Unidos, precisamente al presidente, para que evalúe cuál es la exposición de México en energías. ¿Por qué? Porque eso no nos hace competitivos para poder mandar el producto más económico, como que decir, hacia los mercados, ¿no? Al final, lo que vamos a hacer es encarecer el producto. Al encarecer el producto, pues el mercado se cierra, ¿no? Y, pues, ya sabemos, un impacto en la economía muy fuerte. Finalmente, y muy rápido, ¿tienen algún estimado de cuánto podrían captarse este año en total en inversión en el sector de las maquilas? Mira, el número en activos fijos es de 11 mil millones de dólares, que serían 3 mil millones de dólares más, ¿sí? Eso sería de entrada. Y, a otras, en empleo, generar alrededor de 150 mil adicionales en la segunda mitad del año. Pues, te apreciamos, como siempre, la disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio, Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Que pases muy buena tarde. Muchas gracias, Jorge Lidario, buen día. Adiós. Muy buenas tardes. Gracias.